¡Hola! Os damos la bienvenida a un nuevo vídeo de Neumático Intermedio. Hoy os traemos el resumen del Gran Premio de Austria, la undécima prueba de la temporada 2024 de MotoGP. En primer lugar hay que hablar de Fabio Dijan Antonio, que tuvo una caída en los entrenamientos que le impidió seguir compitiendo el resto del fin de semana. El primer abandono de la carrera fue protagonizado por Luca Marini, cuya moto no duró más de 5 vueltas en pista. El piloto de Trackhouse, Raúl Fernández, se ha retirado las últimas vueltas. No hay información oficial del motivo de su retiro. En cuanto a los pilotos que sí se han clasificado, en el puesto 22 ha finalizado Johan Zarco, carrera para olvidar por parte del piloto francés en otro fin de semana decepcionante para Honda. En la vigésimo primera posición encontramos a Stefan Bradel, que este fin de semana ha participado como wildcard en las filas de Repsolonda. Vigésimo ha finalizado Jack Miller, quien estaba realizando una buena carrera hasta que una caída le ha dejado sin opciones. Carrera decepcionante para él, pero pese a caerse al menos ha podido cruzar la bandera de cuadros. Décimo noveno ha sido Lorenzo Sabatori. Mal resultado para el wildcard del piloto oficial de Aprilia, que ha estado muy lejos con respecto a sus compañeros de equipo. Décimo octavo fue Fabio Quartararo. Yamaha sigue en caída libre y el campeón de 2021 no ha podido entrar ni siquiera en la zona de puntos. Décimo séptimo lugar para Joan Mir. El campeón de 2020 no pudo hacer nada con su Repsolonda y ni siquiera ha podido entrar en la zona de puntos. Y al haber tan pocos abandonos, no pudo hacer más. Décimo sexto ha finalizado Alex Rins, quien regresaba este fin de semana al Mundial tras no haber podido participar en Silverstone por una lesión. El piloto de Yamaha llegaba a esta carrera sin más objetivo que terminar y lo ha conseguido a las puertas de los puntos. En décimo quinta posición tenemos a Augusto Fernández. No ha sido una carrera notable para el piloto español. No obstante, ha demostrado que este domingo estaba más fuerte de lo normal. De hecho, se ha llegado a acercar mucho a su compañero de equipo a costa, generando cierta presión sobre el de Mazarrón. Décimo cuarto quedó Takaki Nakagami. El japonés ha conseguido con su Honda LCR ser hoy un piloto dentro de la zona de puntos. Teniendo en cuenta el rendimiento de la moto que lleva, no ha sido un mal resultado. En el puesto número 13 tenemos a Pedro Acosta. Carrera que ha pasado muy desapercibida en el día de hoy. No se le veía muy cómodo con su moto en este circuito. Décimo segundo lugar para Miguel Oliveira. Mal resultado para el luso, que ha sido además la única track house que ha cruzado la bandera de cuadros. Un décimo fue Paul Espargaró. El probador de la KTM oficial compitió este fin de semana en calidad de wildcard con una tercera moto. Y pese a no entrar en el top 10, por lo menos ha podido puntuar. Décimo quedó Alex Márquez. Carrera discreta para el hermano de Marc, que no ha podido hacer mucho más con la Gressini en este circuito. Noveno quedó Alex Espargaró. Decepcionante resultado teniendo en cuenta que en el día de ayer vivió todo lo contrario, ya que en la sprint consiguió subirse al podio con una tercera posición. Octavo fue Franco Morbidelli. El compañero de Jorge Martín se tocó con la Gressini de Marc Márquez en la salida y al pasarse en la primera curva junto con el Español, condicionó el resto de su carrera. Aún así pudo remontar hasta la octava plaza. Séptimo puesto para Maverick Viñales. Carrera discreta para el Español, en el que no ha tenido el ritmo suficiente como para que la Trilia fuese la mejor moto no Ducati. Sexto ha sido Marco Bezzecki en un buen resultado para la única Ducati VR46 que había en pista este fin de semana. En quinto lugar tenemos a Brad Binder. Carrera muy sólida para el sudafricano, quien ha demostrado que en esta carrera estaba muy fuerte y tenía mucho ritmo. Bueno, KTM en su carrera de casa ha sido la mejor moto no Ducati. En la cuarta posición tenemos a Marc Márquez, quien tuvo un problema técnico con el hold short de su moto justo antes de la salida, por lo que su arranque se vio mermado y este hecho le hizo caer en la primera vuelta hasta la decimosegunda posición, por lo que le volvió a tocar realizar una remontada épica y minimizar daños. Una lástima, puesto que con una buena salida quizás habríamos podido ver una carrera diferente o incluso un podio. Enea Bastianini se llevó el último escalón del podio. La mala salida de Marc Márquez le sirvió para colocarse tercero y no abandonó esa posición en ningún momento de la carrera. No tenía ritmo para alcanzar a los dos primeros, pero los que venían por detrás tampoco tenían ritmo como para alcanzarle a él. Segundo fue Jorge Martín. Pese a tener la pole position, el de Pramac no ha podido en ritmo vencer a Peco. Aún así, minimiza daños y sigue respirándole en la nuca al de Ducati en la general. La victoria fue una vez más para Peco Bagnaglia. El italiano rompe el empate en la general con Jorge Martín y consigue, con su séptima victoria del año, igualar su récord personal de victorias en una sola temporada de MotoGP. El Mundial sale de Austria con otro cambio de líder. Peco Bagnaglia se vuelve a poner al frente con 275 puntos. Jorge Martín pierde el liderato, pero se mantiene a tan solo 5 puntos del italiano. Bastianini se consolida en la tercera posición de la general con la otra Ducati oficial con 214 puntos. El ganador de la categoría de plata fue Celestino Vietti, al que le acompañaron en el podio Alonso López y Aaron Canet. Mientras que en Moto3 la victoria fue nuevamente para David Alonso, por delante de David Muñoz y Daniel Holgado. Pues hasta aquí el resumen de hoy. Como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y síguenos en todas nuestras redes sociales para hacer cada vez más grande a la familia de Neumático Intermedio. Nos vemos en el próximo vídeo. En carretera, supes más. Y un subódromo es más que un salón comercial. Del 26 al 29 de septiembre, ven al Gran Hipódromo de Andalucía en Dos Hermanas y prueba los modelos SUP y 4x4 en circuitos exclusivos con grandes descuentos. Pon a prueba el subódromo. Ven del 26 al 29 de septiembre. Más info en subódromo.com Para el suelo de tu taller o garaje, Forteloc te coloca baldosas para automóviles más resistentes que los Piedrelli y más rápido de lo que haría un mecánico de Red Bull. Ya seas empresa o particular, tendrás servicios más personalizados que Newey o Verstappen. No lo dudes y visita la página web de la descripción y el comentario fijado.